El gobierno de Reino Unido anunció este lunes sanciones por corrupción contra José Francisco Chico López Centeno, el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, acusado de corrupción. Las sanciones incluyen la congelación de activos y el veto de entrada en el Reino Unido. Las autoridades aseguran que como vicepresidente de la compañía estatal Albaniza ha estado involucrado en casos de apropiación indebida. López también fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por corrupción y violación de derechos humanos. El académico y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, se inscribió este lunes 26 de abril en el mecanismo de selección de candidato presidencial del bloque opositor Alianza Ciudadana. Antes se inscribió para competir en este mecanismo el economista y miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. La Alianza Ciudadana ha dicho que elegirá a su candidato a través de encuestas, debates y otras dinámicas participativas, aunque aún no brinda detalles, y que su candidato participaría en las elecciones presidenciales de noviembre en la casilla del partido Ciudadanos por la Libertad. Este lunes el partido Ciudadanos por la Libertad, CxL, miembro del bloque opositor Alianza Ciudadana, visitó la Asamblea Nacional para presentar sus objeciones a las reformas electorales propuestas por el orteguismo. CxL expuso ante la Comisión de Asuntos Electorales que las reformas orteguistas proponen nuevas restricciones a las libertades políticas y obstáculos a los partidos, lo que profundizaría la crisis del sistema electoral. El partido opositor señaló la necesidad de aplicar los cambios sugeridos por la Organización de Estados Americanos y destacó 25 reformas para tener elecciones libres y transparentes. El régimen Ortega Murillo excarceló este domingo 25 de abril a cinco presos políticos originarios de la comunidad Esquipulas, isla de Ometepe, en Rivas. Los autoconvocados fueron encarcelados hace un año, tras su participación en una manifestación como parte de la conmemoración del segundo aniversario de la rebelión de abril. Las autoridades no informaron a los reos de conciencia bajo qué figura les excarcelaron, pero les advirtieron que no se involucraran en política, dijo la defensora de presos políticos Janarki Martínez. Todavía quedan más de 100 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tomó nota de la excarcelación y expresó el deseo de que continúen pasos como este hasta llegar al restablecimiento pleno de las garantías de los derechos humanos. 36 organizaciones que aglutinan a migrantes, exiliados y refugiados nicaragüenses en Europa, junto con grupos de europeos que se solidarizan con la crisis en Nicaragua, rechazaron la propuesta de reforma electoral del régimen Ortega Murillo y demandaron cambios electorales y condiciones habilitantes para que las elecciones de noviembre sean legítimas, participativas, observadas y libres. Los grupos de exiliados suscribieron el pronunciamiento que 48 organizaciones firmaron, incluyendo las fuerzas opositoras de Nicaragua y gremiales empresariales. Dos colegios y la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, en Managua, advirtieron del incremento de casos sospechosos de COVID-19 en sus comunidades educativas. Las autoridades de los dos centros escolares suspendieron las clases presenciales por dos semanas, mientras que la UPOLI orientó el reforzamiento de las medidas de prevención. La alerta de los centros educativos coincide con el aumento de casos en hospitales públicos y privados en la capital. El Hospital Alemán Nicaragüense contabilizó hasta el 24 de abril el ingreso de 28 casos. En el Hospital Fernando Vélez Pais, la unidad de cuidados intensivos alcanzó su ocupación total de 10 camas, mientras otras 20 personas se encuentran en la unidad de cuidados respiratorios. En el Hospital Vivian Pelas, seis personas son atendidas por la enfermedad. Especialistas independientes han advertido sobre el incremento de contagios, en especial tras las aglomeraciones y actividades sociales durante la pasada Semana Santa. Apuesto a ser el candidato único de la oposición, dice el aspirante presidencial y economista Juan Sebastián Chamorro, en entrevista con nuestro director Carlos Fernando Chamorro, para el programa esta semana. Véanla en nuestro canal de YouTube y conozca qué piensa sobre la unidad de la oposición, del estado policial y qué propone como plan de gobierno.